Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Cristiana Chamorro introduce recurso de amparo por proceso de investigación en su contra. Partido Liberal Constitucionalista presenta ante Consejo Supremo Electoral su propuesta de ternas equivalentes a 15 departamentales y dos regionales. Gobierno excarcela a 400 presos comunes con el beneficio de convivencia familiar. USAID afirma que no han encontrado evidencias de lavado de dinero o que fondos hayan sido desviados por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.